Caminos de Libertad En septiembre, iniciamos una nueva temporada de reflexiones prácticas y aplicables para tu vida. Caminos de Libertad Cuando somos prisioneros de nuestras palabras, decisiones y juicios equivocados. Cuando no manejamos adecuadamente los procesos de duelo por las pérdidas naturales de la vida. Cuando nos encadenan los miedos y las aprehensiones a veces irracionales. Cuando estamos atrapados por nuestros rencores y rabias. Encuentra Caminos de Libertad Interior y aprende de Cristo, el hombre por excelencia libre y liberador. Acompáñanos todos los martes y jueves a las 9 a.m. en vivo por Facebook Live y YouTube con Johanna Londoño y el Padre Carlos Yepes. ¡Te esperamos! ¿Qué tal amigos? El Señor los bendiga a todos en este día martes 20 de septiembre. Cuando vamos avanzando en este mes del amor y la amistad. Y en esta temporada de reflexiones que compartimos con ustedes, Caminos de Libertad. Y han sido comentarios muy positivos. Agradecemos la audiencia que nos brindan. Y saben que nos encuentran siempre en Facebook y en YouTube. En Facebook Live, Padre Carlos Yepes. Y en Facebook institucional Amén Comunicaciones. Y en los mismos canales en YouTube. En nuestro canal de video, Carlos Yepes y Amén Comunicaciones. Hoy queremos, dándole la bienvenida a todos, compartir un tema que es muy existencial, que es muy humano, que es muy cotidiano. Y vamos a ponerle título a este tema y lo van a entender perfectamente. El título de esta reflexión es La envidia no te deja vivir. Y quisiera invitarte de entrada a que te liberes de la envidia que no permite plenitud ni paz en tu vida. Tradicionalmente se ha definido la envidia como el sentimiento o el estado mental de dolor, de rabia, de tristeza, de amargura, por el bienestar del otro, bienestar material, posesiones, bienestar afectivo, amor y reconocimiento, bienestar por las cualidades y talentos que otras personas tienen. Visto desde este punto de vista, podemos decir que la envidia es un sentimiento mezquino. Que en lo humano nos cuesta reconocer y que tratamos de darle otros nombres, de disfrazar. Entonces decimos, es que esta persona no es exitosa, sino que ha corrido con suerte. Esta persona no es exitosa, sino que ha lavado dinero. Esta persona no es exitosa en el amor, sino que ella ofrece su cuerpo. Y buscamos por críticas, por ofensas, por descalificaciones, por calumnias, por difamaciones, restarle mérito a los triunfos humanos, triunfos materiales, triunfos afectivos de reconocimiento social, o triunfos por los carismas y las cualidades que tiene. De manera muy simple, un autor espiritual dice que la envidia es la tristeza por el bien ajeno o la alegría por el mal del otro. Visto de esta manera, es fea la envidia, es mezquina, y por eso nos cuesta reconocerla como uno de los grandes pecados, capitales o cabeza en la condición humana. Y preferimos decir, no, yo no tengo envidia, simplemente es que esta persona no es lo buena o lo exitosa o lo querida o tiene las cualidades que parece demostrar, que parece demostrar. Envidia descubre uno que es tan antigua como el hombre, como la condición humana, y el primer libro de la Biblia, el libro del Génesis, nos habla de la envidia de la serpiente por la felicidad de Adán y de Eva en el paraíso. Luego este pasaje de Génesis, capítulo 2 y 3, lo retomará el libro de la sabiduría. En el Antiguo Testamento dirá, la muerte entró en el mundo por envidia del diablo. Pero también encontramos en otros pasajes del libro del Génesis, como en Génesis 4, Caín mató a su hermano Abel porque sentía envidia de que sus sacrificios rituales eran recibidos, bien recibidos y agradables por Dios, a diferencia de los suyos. Y también leemos en Génesis 37, como José fue vendido por sus hermanos, porque sentían envidia, porque era el preferido, el hijo de la vejez, el hijo menor de su padre Jacob, aquel que llamaban el soñador, y lo vendieron en la época en que se vendían esclavos a unos comerciantes madianitas. Sabemos la historia como José termina en el país de Egipto, y será el mayordomo, el lugarteniente, el segundo al mando del faraón egipcio, y esto servirá de bendición para el pueblo de Israel unos años después, cuando vendrá una hambruna con ocasión de una sequía terrible en aquellas regiones. Pero hablar entonces de envidia desde el paraíso en el Génesis, de Caín y Abel, de José vendido por sus hermanos, y todo en el libro primero de la Biblia, nos muestra que es inherente a la condición humana la envidia, y que no debería de ocurrir en nosotros. Y podríamos profundizar sobre esto. La envidia se da entre pares, y normalmente entre cercanos. Cuando hablo de pares, hablo de aquellos que están al mismo nivel. Médicos con médicos a veces se llevan envidias. Abogados con abogados, ingenieros con ingenieros, deportistas con deportistas, cantantes y artistas con otros cantantes y artistas, hermanos de sangre entre sí, por el éxito económico, porque tu hermana tiene muy buenos partidos, en amigos, en amistades, porque tiene mucho carisma, porque es muy reconocida, porque tiene mucha inteligencia, le va muy bien en la universidad. Repito, la envidia se da entre los pares, los semejantes, y se da entre cercanos. Inclusive hay que decirlo, los santos fueron muy envidiados en su tiempo por los santos sacerdotes, por otros sacerdotes de su comunidad religiosa. Religiosas fueron envidiadas, celadas, rivalizadas, por otras monjas de su respectiva comunidad religiosa. De manera que ni los hombres y mujeres de Dios en la iglesia se escapan de este sentimiento de la envidia, que repetimos, es tan antigua como el hombre. Un refrán de la sabiduría popular dice que la envidia es mejor despertarla que sentirla. Y yo un poco en contravía de ese viejo aforismo de la sabiduría popular, afirmaría que la envidia ni despertarla ni sentirla. Porque en ambos casos generan muerte en el corazón, desazón, pérdida de paz interior, pérdida de gusto por la vida. Y de pronto nos volvemos como envidiosos, entramos en un callejón sin salida, encontramos que la única manera de lograr paz en el corazón es ver destruida a otra persona para que no tenga bienes, para que no tenga fortuna, para que no tenga amores, para que no le reconozcan sus cualidades y talentos. Es que el corazón envidioso tiene tal nivel de ceguera que a veces más allá de querer lo de otra persona, busques por lo menos que esa persona no tenga esos bienes materiales, esos talentos o cualidades, esos amores humanos, esa inteligencia especial. Esa es la dinámica de esta pobre condición humana. Y se los diré de manera anecdótica como sacerdote, la gente no se confiesa en el sacramento de la reconciliación fácilmente de tener envidias, porque le cuesta trabajo reconocer que hay celos, rivalidades, mezquindades en su corazón frente a otra persona y por vía de racionalización, por vía de proyecciones psicológicas, simplemente descalifica o menosvalora a otras personas. De hecho, hay muchos tipos de envidia. Se habla de la envidia maligna que busca hacer daño, la envidia benigna, dice, me da envidia de la buena, de la fortuna, del buen hombre o buena mujer que has conseguido. Se habla de la envidia reductora que busca reducirle méritos a los éxitos y talentos de otra persona. Se habla de la envidia narcisista que busca simplemente apoyarse apoyarse en sí mismo y pensar que eres el centro del universo y te autoexaltas para no sentirte inferior a los demás. Se habla de la envidia de estatus social donde negamos pobreza o negamos falta de reconocimiento social de parte de los amigos o de la familia. Se habla de una envidia insegura donde tú permanentemente experimentas inseguridad sobre tus talentos, tus bendiciones, las que Dios te ha dado, tus carismas y tus capacidades. Se habla de la envidia parásita, aquella que adula a otra persona pero simplemente socarrona, hipócritamente le lleva celos, pero vive de esa persona, de su apoyo económico, de las relaciones y amistades que le puede presentar, de los favores que le puede brindar. Es una envidia parásita. Se habla también de la envidia depresiva. Te da tristeza, te da dolor, te bajas de nota, de ánimo cuando sientes que la otra persona muy cercana a ti ha triunfado en la vida como tú tal vez no lo has hecho. Se habla de la envidia personal o familiar, también de la envidia laboral cuando se trata de envidia frente a tu cónyuge, en lo personal, frente a tu hermano o hermana, en la familia, o en lo profesional, frente a compañeras, compañeros de trabajo. No soportas que la otra persona progrese. Se te vuelve una carga que no puedes saber llevar y que no sabes disimular. Por eso no le conoces su carro nuevo, no le visitas su casa nueva, no vas a su finca o casa de campo, porque no soportas que la otra persona esté bien, no vas a ese premio que le han dado, ese reconocimiento social, ese galardón. Por lo que sea, la envidia genera una esclavitud y estamos precisamente en esta temporada de caminos de libertad. Yo te propongo tres caminos como pedagógica y usualmente lo hacemos, tres caminos de liberación, de libertad frente a sentir eso tan aburridor, rabia, tristeza, dolor, amargura, sentimientos de venganza, de destrucción frente a otra persona porque la ves progresar y quieres ese reconocimiento, ese cariño de tu hermana para ti, quieres esos bienes de la otra persona para ti, quieres ese reconocimiento social para ti y sientes rabia de no poderlo alcanzar, de no poderlo obtener. ¿Cuáles son pues esos tres caminos de liberación? Te propongo uno muy simple, toma conciencia y no caigas en la trampa de la famosa frase, el jardín de mi vecino tiene flores más hermosas que mi propio jardín. Te repito la frase y no caigas en esa trampa, mirar y pensar equivocadamente que el jardín de mi vecino tiene flores más hermosas que mi propio jardín. Esto es una invitación primero a que te valores, a que eleves tu autoestima, a que te aprecies, a que te admires a ti mismo porque si no te valoras, no te aprecias, no te admiras, no tienes una autoestima más elevada sobre ti mismo, sobre tu vida, los talentos y bendiciones que Dios te ha dado, no vas a ser feliz. Lo diré en clave religiosa, no mires las bendiciones de los demás, disfruta de las bendiciones que tú ya tienes. No mires las bendiciones ajenas, disfruta de las bendiciones que has recibido. O también te podría decir no te compares con los demás, compárate con la versión de ti mismo en el día de ayer y con la versión de ti mismo el mes pasado y compárate con la versión de ti mismo el año pasado. Busca superarte a ti mismo, pero no te compares con los demás porque como dice esa bella canción que me gustaba tanto en los años de juventud de Siderata, si te comparas con los demás te volverás vano y amargado pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. pero avanzamos en una segunda regla de oro para vencer las envidias y te digo sé benévolo y no pierdas tu paz envidiando lo de los demás. La envidia muy en el fondo es señal de admiración por el otro. quien te envidia es porque quiere ser como tú tener el éxito económico que tú tienes tener la inteligencia que los demás te reconocen tener el valor profesional que tú has mostrado tener la grandeza de alma que otros reconocen tener el amor de muchas personas y ese otro te admite en el fondo pero como no es capaz de reconocer esa admiración te envidia y hoy te invito a que seas benévolo con aquel que te envidia y di simplemente me admira de una manera inadecuada entonces no te fastidies no te fastidies yo creo que no vale la pena dañarnos la vida y hay que decir al envidioso no te amargues la vida no te arruines la vida por el éxito de los demás solo porque no has encontrado tu propio camino al éxito no te amargues la vida no te destruyas la vida por el éxito de los demás simplemente porque no has encontrado el camino de tu propio éxito que con seguridad lo hay y lo puedes construir y no lo harás no recorrerás ese camino de tu propio éxito envidiando y amargándote con la vida de los demás desde la psicología se dice que la envidia es una declaración inconsciente de inseguridad personal entonces tienes el antídoto cree en ti mismo confía en ti mismo ten seguridad en tus talentos cuando dos compañeros de trabajo uno envidia al otro es una declaración me siento inferior frente a los talentos que él tiene o aun cuando un jefe envidia a un subalterno es porque sabe que este subalterno tiene las capacidades para alcanzar a ser también jefe y en el fondo repito es una declaración inconsciente de inferioridad y de inseguridad personal terminaré ese punto diciendo algo no tienes que apagar la luz de nadie para que brille tu propia luz no tienes que apagar la luz de nadie criticando intrigando contra esa persona haciéndola quedar mal en la empresa denigrando de ella generando suspicacias no tienes que apagar la luz de nadie para que puedas encender y pueda brillar tu propia luz ten otra mirada frente a la vida y no te pases con amargura con tristeza resintiéndote repito por las flores hermosas del jardín de tu vecino sin reconocer que tú también tienes un jardín muy bello que no has aprendido a valorar termino con una tercera clave una reflexión muy sencilla para evitar las envidias y es apoyarte en Dios confiarte en Dios Dios cuida del hombre recto y justo y los salmos son permanentes himnos o cánticos de protección y de cuidado de los hombres justos te lo diré en palabras sencillas nadie derrumba a quien Dios levanta nadie derrota a quien Dios protege nadie maldice a quien Dios bendice cuando veas personas de mala leche que tú dices esto no es caridad o mejor si es caridad con uñas este comentario no es sano sino mal intencionado esto no es una crítica constructiva sino venenosa que se da en la vida social la vida laboral la vida académica de colegio universidad la vida de familia la vida de cercanos la vida de colegas cuando veas eso siempre entrégate a Dios que Él cuida guía y protege el camino del hombre justo recuerde ese texto precioso de la carta de Pablo a la comunidad de Corinto hablando del verdadero amor que dice el verdadero amor no es envidioso si amamos verdaderamente no sentiremos envidia una madre que ama verdaderamente nunca siente envidia de los triunfos y los éxitos de sus hijos un cónyuge que ama verdaderamente nunca se siente mal por los éxitos económicos de su pareja un hermano o hermana que ama verdaderamente nunca se sentirá mal por los triunfos de sus hermanos laborales profesionales económicos una religiosa en la vida de comunidad o un sacerdote en la vida de la iglesia nunca se sentirá mal porque este hermano sacerdote o aquella hermana religiosa haga el bien a las almas la gente los siga la gente los quiera y la gente diga aprendo del evangelio a través de la palabra de este hermano sacerdote de esta hermana religiosa si hay amor de verdad en cristo no tienes por qué sentir celos o envidias o descalificar el trabajo de otra persona terminemos nuestra reflexión simplemente diciendo para evitar envidias siéntate a escribir en un cuaderno todas las bendiciones que dios te ha dado cuando uno mira tengo ojos que ven tengo oídos que escuchan tengo voz que clama tengo inteligencia para entender tengo salud tengo fe tengo familia tengo cualidades dones talentos tengo un nuevo día para disfrutar de la vida cuando aprendemos como agradecer esas cosas pequeñas las aprendemos a valorar las aprendemos a agradecer repito y a estimar y no estamos preocupados de la vida de los demás esto esto es muy bonito y nos evitará sufrir sin necesidad valórate apréciate quiérete y créeme que aprenderás a mirar con tranquilidad las bendiciones los triunfos los bienes los amores que los demás tienen mira tu vida concéntrate en ti y libérate libérate de la amargura que genera la envidia en el corazón que el buen Dios te bendiga en este día que te conceda paz y bien y mucha libertad interior y te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén paz y bien para todos Amén CC por Antarctica Films Argentina